Amor, amor Bajaste del cielo para cambiarme la suerte Amor, amor Contigo siento que la vida es algo eterno Has realizado lo que para mi era un sueño Y arrancaste mil espinas de mi pecho Llegaste a tiempo para rescatar a mi alma De aquel infierno donde en vida naufragaba Me devolviste la razón con tu sonrisa Te debo tanto que te pago con mi vida Me has robado el corazón Me has devuelto la ilusión Arrancaste el dolor De un solo golpe y lo tiraste al olvido Y si algún día lloré o sufrí Ya no me importa Desde que estoy contigo Llegaste a tiempo para rescatar a mi alma De aquel infierno donde en vida naufragaba Me devolviste la vida Me devolviste la razón con tu sonrisa Y lo tiraste al olvido Y lo tiraste al olvido Y si algún día lloré o sufrí Ya no me importa Ya no me importa Desde que estoy contigo Desde que estoy contigo Me has robado el corazón Me has devuelto la ilusión Arrancaste el dolor De un solo golpe De un solo golpe y lo tiraste De un solo golpe y lo tiraste al olvido Y lo tiraste al olvido Y si algún día lloré o sufrí Ya no me importa Desde que estoy contigo Desde que estoy contigo Desde que estoy contigo Gracias.